¿Cuál es la votación? Por la afirmativa 50 votos, 42 en consa. Aprobado. Diputado, diputado, lo llamo al orden. Fue la votación que reabrió las heridas en el Congreso, luego que la Cámara aprobó dar lectura al acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973, que en medio de una profunda crisis política declaró inconstitucional el Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende. Se les pedirle perdón a Chile, porque ese acuerdo espurio al que hacen referencia es un acuerdo que llama a una intervención militar, llama a un golpe de Estado. Hemos tratado de que haya un poco de memoria respecto a los antecedentes previos al pronunciamiento militar que llevaron al Gobierno de Pinochet durante 17 años. La lectura del documento promovida por las bancadas de oposición estuvo marcada por la ausencia de diputados oficialistas al momento de la votación. Suestro me da culpa, que también lo tengo que decir con mucha indignación, yo creo que los parlamentarios y las parlamentarias deben llegar a la hora. El acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el gobierno del expresidente Salvador Allende Gómez. Así, en medio de constantes interrupciones, se dio lectura al acuerdo suscrito hace exactos 50 años que para sectores del oficialismo dio luz verde al golpe de Estado. Y están censurados todos los parlamentarios que están en este momento con carteles. Y váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el golpe. No nos sorprenden las reacciones que han tenido porque estamos acostumbrados a esa actitud matonesca. La medalla tiene dos caras, y aquí el Partido Comunista ni la izquierda no es la dueña de la verdad. Es que esta gente repetiría los mismos crímenes que cometieron hace 30 años. Hay varios hijos de torturadores allá adentro que necesitan reivindicar a sus padres. ¿Hasta cuándo? Con votos en contra de la democracia cristiana, clave en la gesta del controvertido acuerdo del 73, la tensión se instaló en las bancadas de forma transversal. Revisar con los ojos del presente lo que sucedió hace 50 años no es aconsejable. Nos parece que además está contribuyendo poco al diálogo político. Eso de que vaya a justificar por parte nuestra el golpe de Estado, yo creo que no, porque además en mi posición creo que el golpe de Estado fue la derrota más profunda que ha tenido la democracia en la historia de nuestro país. El cruce se da solo horas que los diputados sometan a votación un proyecto de similares características del Partido Comunista que busca condenar la misma declaración emitida por la Cámara Baja hace medio siglo. Polémica que enciende los ánimos en el Congreso a menos de un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.